¿Cómo les gusta la parrilla? Que tenga varios ingredientes, que tenga de todo. Pues eso es lo que haremos hoy día, porque vamos a fusionar, ¿no? Hay un plato de noruro que se llama Intendente. Ha sido la inspiración para el plato de día de nuestra parrilla. Es por eso que vamos a hacer una parrilla tipo Intendente. Y los ingredientes que necesitamos son los que aparecen en pantalla. Tómenlo, te sáquenle fotito. A ver, póngame. Muy bien. Muy bien, a ver, necesitamos riñoncitos. Fresas de pollo. Tripa gorda. Chorizo de cerdo. Corazón de res. Asado de tira. Chuleta de cerdo. Morcilia. Además de obre. Y para la salsa vamos a necesitar... Jugo de limón. Ají rojo. Comino. Aceite. Vinagre. Sal y pimienta a gusto. Excelente, ¿no? Y vamos a acompañarnos con papas cocidas, ensaladas, locotos y también con un rico choclo, porque es la temporada. Vamos con la receta. Y ese plato, bueno, pues, es de oruro. Bueno, Intendente, ¿no? Esto está inspirado en ese plato. Ah, ok. La idea es que dice que había un intendente que se llamaba Guillermo Ramallo, que él al ver a las caseritas, cómo cocinaban, cómo los comensales, te gustaban tan deliciosos los platos, pues agarraba un plato grande y pasaba puesto por puesto, ¿no? Ahí le servían y tenía al final el plato grande, que lo llamaron Intendente. Muy bien, vamos. Vamos, Cláudas, ¿qué vamos a hacer? Un chorrito de vinagre. Muy curioso ese intendente, ¿eh? Sí. Luego de eso le vamos a poner limoncito. Limoncito. Esta salsa es una propuesta que les estoy haciendo, ¿no? Es una salsa con condimentos muy clásicos que tenemos en casa. Eso es. Le vamos a poner ají rojo. Ají rojo, entonces, para parecer ahí está. Pimienta comino. Bueno, aparte de eso le vamos a poner sal a gusto, a gusto, a gusto, a gusto. Todo esto es libre, es a gusto de todo eso, ¿no? Y esta salsita es la que vamos a poner a todas las carnes que tenemos, porque esta fusión hace que, pues se pueda, ¿no? Esta fusión a veces es que se pueda dar a varios tipos de carnes. A todos voy a poner así, ¿no? Ahí tienes ubre, tripa. Tenemos, a ver, tripa, ubre, corazón, riñones. Tengo aquí costillas, chuletas, pollo, chorizo, morcilla, ¿no? Qué rico. Todo esto. Esta parte de aquí, de poder untar, se la hace directamente a la parrilla. Súper fácil, ¿no? Súper fácil, ¿no? Listo. Listo. Así de sencillo, nos vamos a la parrilla para acompañar que tenemos acá. Muy bien, muchas gracias. A ver, Marquito, ¿qué es lo que más te gusta de la parrilla? Me encanta el corazón. El corazón. Hace un rato le doy la bandeja y el pesadillo ya le está diciendo que coma, ¿no? Llévatelo. Llévatelo. Crujo, crujo. Cochabambinos, ¿no? Buen diente ustedes. Nosotros somos potosinos. Ah, potosinos. Marquito es... Cochado. Ah, pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, al Cochabambinos. Al Cochabambinos. ¿Qué es lo más importante en el momento de tener una parrilla? Una parrilla de carne. Que sea personalizado, ¿no? A mí me gusta tres cuartos, saladito. Yo creo que los médicos no recomiendan eso, pero a mí que me importa. Y hay que comer rápido para que no se enfríe. Exacto. Es la tripa, todo eso se enfría. Ya no pasa nada. ¿Qué es lo que más se come en Potosí? ¿En Potosí? En Potosí. Bueno, en realidad nosotros somos potosinos, pero te cuento que desde muchos años que vivimos en Cochabamba y teníamos el buen diente de allá también, ¿no? Entonces... Ayer es Cochala nomás, ayer es Cochala. Prácticamente vivimos como 35 años, si es que no sé. ¿Sabes cuál es el mejor momento de una parrilla? ¿Qué? Pues poder compartir con los amigos, poder compartir con los invitados, con la familia y que la gastronomía realmente rompa las fronteras que a veces tenemos. Los rencores, todo eso. Y es por eso que nos vamos a ir ahora a la parrilla. Y mejor con María Juana, con buen ritmo. Vamos hasta la parrilla, chicos. Gracias por ver el video. Vamos a la parrilla, por favor. Gracias por visitarnos. No se olviden de nosotros, ¿ah? Y que sigan más éxitos, más éxitos como la siguen rompiendo. Y así cenamos la cocina en esta primera parte. A ver... Sopa Chavis. Este sector fue auspiciado por Ola Lava Vajillas. Casi, casi, casi está nuestro intendente. A la parrilla, vean esa delicia. El gusto para los dioses realmente. Un saludo para la gente de Oruro, que realmente han inventado un plato espectacular. Hoy día le estoy diciendo tipo intendente. Tipo intendente. Tipo intendente. Que tenga tripitas, que tenga chorizo ubre, que tenga corazón, pollo, que tenga res, que tenga cordero, que tenga cerdo. Guau, realmente. Todo, absolutamente todo. Te está quedando muy bien, gatito. Te está quedando muy bien, en serio. Realmente ese señor intendente, el que se iba puesto por puesto. Guillermo Ramallo. Guillermo Ramallo. Dice la historia. Realmente pensó muy bien, muy bien, para hacer este plato, que es muy típico en Oruro, pero también se lo puede encontrar en la ciudad de La Paz, en algunos restaurantes. Sí, excelente. Si te perdiste la preparación, tú quieres seguir a la revista La Cocina, no te preocupes, entra al Facebook. ¿Qué tengo que hacer? Fácil, fácil, ahorita, todos, 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 ahorita, agarren su celular, agarren su tablet, agarren su laptop o su computadora, entren al Facebook, entra al Facebook. Ya. Muy bien. Busca al día Bolivisión. Muy bien. Al día Bolivisión, ese mismo, ese, ese, ese. Ahora le vas a poner me gusta, ya le habías puesto me gusta. Ahí está, pero para que la gente pueda ver, este es al día Bolivisión. Ahí está. Al día Bolivisión. Le das me gusta. Me gusta y ahí vas a tener todo lo que hacemos dentro de la revista. A ver, mira todo, 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 todo lo que tenemos. ¿Qué cosa ha pasado hoy día? Mira, aquí tenemos la visita de Mari Carmen. Ya tenemos ahí el. Nos ha mandado un saludito especial. Sí, el carabal del 24 de septiembre de Santa Cruz. Ahí tenemos también. Unas entrevistas. Ahí está. Ahí está, ahí está, el saludito de Mari Carmen. Muy bien, ahí está la página de la revista. Ahí está el desayuno también. El desayuno también. Todo, 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 todo. Si no, entrar en www.redbolivisión.tv.bo. Y ahí para mí vas a poder ver en vivo desde el exterior. ¿Verdad? Bueno, un saludo a Lorena Morales. Que está, se está recuperando, se está recuperando. Toda la fuente del mundo, todo ha salido bien, querida Lorenita. Muy pronto te tenemos en el canal. Te extrañamos, Lore, mucho. Sí. Bacandas, te extrañamos. Bacandas. Nunca más me voy a portar mal contigo, en serio. Y hasta recuperaciones, querida. Te amamos, Lore, te amamos, Lore. Lore, te amamos. ¿Te amamos o te amo? Lore, te amo. Te amo a abrazar entre todos, Boya. Tranquilo, Gato. Bueno, tenemos más Grupo Musical en este viernes 1 de febrero. ¿Cómo pasa el tiempo? Música en el día. Tripa, ubre, chorizo, pollo. Tenemos chuleta de res, tenemos corazón, Rosil, acompañado con un increíble choclito, su papita blanca. Y no podría faltar su ensaladita y con su... ¡No! Realmente se me hace agua la boca haciendo este plato. Intendente, tipo intendente de la parrilla. Tipo intendente, con todos los ingredientes, no pueden faltar. Es una mañana fría en la ciudad de La Paz, pero en definitiva creo que este plato, este viernes nos cae, pero muy, pero muy, 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 muy bien. Inclusive podrían ya comenzar a planificar para que en este carnaval tú puedas impresionar a tus invitados con tus amigos, reunirte, romper las fronteras y que realmente los corazones se unan gracias a la gastronomía, gracias a la parrilla. No se olviden que todos los viernes tenemos parrillada nuestro viernes parrillero para que todos puedan, pues, aprender un poco y tenerle miedo a las brasas y a los árboles. Así de sencillo. Un saludo a todos los que estaban conectados a través de la página de la...